Profesor Ricardo Lunari, un gran saludo en esta conversación con millonarios.com.co y todos sus medios oficiales. Profesor, queremos preguntarle sobre el anuncio que da el club en el día de hoy, sobre la conformación de Millonarios 2015. ¿Cuáles serán los nuevos jugadores que tendrá el equipo para la próxima temporada? Sí, buenas tardes. Bueno, la verdad que estamos muy contentos y muy conformes con lo que ha ido haciendo durante todo este tiempo, desde que terminó el campeonato. Trabajó mucho, se analizó, se dieron muchos jugadores, muchos videos y por suerte ya se están titulizando. Y hoy ya podemos afirmar que hay seis nuevos jugadores que están millonarios, seis nuevos refuerzos. Hay cinco ya firmados y uno que está a punto de firmar, pero ya hay un acuerdo global con él, así que ya los podemos ir anunciando. El caso del primero, Nicolás Ricconis, el arquero uruguayo que ya estaba confirmado. También se llegó a un acuerdo con Kevin Rendón. Tercer refuerzo están los ganadores, el defensor que estaba jugando en el enviado. El cuarto, Macarito Silva, volante que estuvo de Lima, que ya también está compasado por millonarios. El quinto refuerzo recién firmado y tenemos muchas esperanzas de Federico Insúa, volante de Argentina de una gran trayectoria. Y el sexto, de nuevo, Miriam, un conveniente que estaría firmando en estos próximos días va a ser de Iber de Machado. Y el lateral izquierdo, que se venía desempeñando en Ariadna Pertolera. Así que, por suerte, ya hay seis refuerzos. Todavía incluso hay conversaciones con nuestros jugadores, pero ya podemos confirmar estos nuevos integrantes de los milionarios. Lo que nos deja muy tranquilos. Falta bastante tiempo todavía para empezar la pretemporada. Pero si ya quiere, se va a cumplir lo que nosotros hablamos con los directivos y lo vinimos anunciando. Que el 5 de enero vamos a empezar la pretemporada con todos los jugadores nuevos que tenga millonarios. Y a la vez también anunciamos que va a haber seis juveniles que ya algunos estaban entrenando con nosotros. Pero que están integrándose al maestro profesional. En los casos de Tartero o Brian Silva. Nelson Cuero, que ya tuvo la oportunidad de debutar en primera. Dos chicos de la selección sub-17 de Colombia. Que son Jorge Carrascal, que ya debutó este año en primera también. Y Steven Vega. Y bueno, ellos también se suman Sergio Vizarreal y Gabriel Díaz. Que son los dos juveniles que también han tenido oportunidad en este semestre pasado. Así que estamos hablando de prácticamente 12 jugadores nuevos para integrar el plantel. Lo que nos deja muy satisfecho y muy conforme. Ya pensando en los trabajos que se definen. Pero queremos anunciarle esto a la gente que estaba un poquito ansiosa. Y pensaba que nosotros en lugar de estar trabajando por el equipo estábamos de vacaciones. Sinceramente que no hemos parado un día de pensar y de mirar de jugadores. Así que la verdad que estoy muy contento con el cuerpo técnico, con la junta directiva. Porque sinceramente que hemos llegado a acuerdo con seis jugadores que van a ser importantes. Y ojalá que estén de acuerdo a lo que nosotros esperamos de ellos. El día 5 de enero vamos a empezar los trabajos de pretemporada en el campo de la verdura. Desde el 5 al 12 se efectuarán granitos y sobre todo los testes eco y físicos. Para abandonar el estado del plantel antes de iniciar. Y a partir del día 12 de enero ya quedamos en una concentración cerrada. Y vamos a trabajar durante dos semanas prácticamente todos los días en los turnos. Porque la verdad que nos esperó una temporada larga y exigente. Y nos vamos a preparar ya no a las expectativas que nosotros tenemos. Así que va a ser una muy buena pretemporada exigente. Con todos los condimentos que necesitamos en la pretemporada. Para poner a su directo y ojalá cuando lleguemos a la final fecha. Que se entregan todo el pico de febrero. Podemos estar con el pico lo más cerca posible de su vida. Para poder este año ser protagonistas y llevar a accionarios al punto que nosotros queremos. Y creemos que debe estar siempre que es peleando las ganas de estos colombianos. Profesor, para terminar, ¿qué mensaje le podemos mandar usted como cabeza del grupo de millonarios a todos nuestros hinchas acá en Colombia? No, que ojalá se ilusione tanto como estamos nosotros. Se han buscado jugadores en posiciones en las que nosotros creíamos que el equipo le faltaban. No se ha traído jugadores por traer. Sino que se ha elegido especialmente cada una de las posiciones, cada uno de los puestos. Y que vamos a seguir buscando complementar la plantilla al máximo posible. Queremos optimizar los resultados. Y de acá el 5 de enero seguramente puede llegar a haber alguna otra novedad. Por supuesto también estamos muy contentos y muy conformes con la renovación de Fabián Vargas. Y seguimos esperando. Ojalá llegue un acuerdo prontamente con la renovación de Andrés Cabal. Así que sinceramente creo que estamos conformando una muy buena plantilla. Y con mucho trabajo, con una gran temporada. Creemos que tenemos buenas armas como para liderar peleas. Y intentar pelearle igual a igual a los ejércitos de Colombia. Y esos revolucionarios van a estar dentro de eso. Profesor, muchas gracias. Gracias a usted y un abrazo muy grande. Saludos para todos. Y bueno, espero que aquí ya nos estamos viendo ya dándole el inicio a esta temporada. Y ojalá, como dice la gente, en el 2015 busquemos y consigamos la gente.